Vamos a ver Quien tiene la razón Si yo soy abusadora O eres tu el abusador Ya me conocen Por tu boca mezquina Ay ya estamos en un vivo y un directo Hola mis tesoros como están Espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo video Más con su amiga la más loca La más guapa, la más espafilifáctica De Bani, la de Monterrey Pues cual otra, no hay más No hay otra más tesoros Nada más yo merengues Ay tesoros Vamos a subirle toda la intensidad Porque se ve así como que Me oscurito así, de por si estoy oscurita Imagínense Y lo todavía así yo bien padre Y todavía no es Ahorita lo voy a modelar, tesoros es mi outfit Del día de hoy porque ando Ando cocinando Así muy sexy, muy guapa Y puro zapatillo Miren así La de Bani, la de Bani La de Bani La de Bani Que bonita es la cocina Que bonita es la cocina Cuando entra la de Bani Y les prepara algo bonito Algo rico, delicioso Que a todos se les antoja Vamos a ver que va a hacer la niña pioja Bueno aquí vamos a poner Tesoros Lo que viene siendo Tomatito, chilito y cebollita ¿Verdad? Vamos a echarlo aquí En esta olla Tan bonita Y tan preciosa Y lo vamos No vamos a desperdiciar nada Porque ahorita No es tan el asunto Ni la cosa Como para andar desperdiciando Vamos a ponerlos en modo Muertas de hambre Tesoros Vamos a echarle más tomatito A ver, vamos a picar A picar otro pequeño tomatito Si se ve Ah, si se ve Uy Esto tesoros Vamos a picar este tomatito Bien rico Siempre quítenle esta colita Porque esta colita es la que Ahí es donde se juntan Todas las bacterias Yo ya desinfecté todo Lo desinfecté Bien padre Y todo bien nice Pero Este Y lo aparte lo lavé Lo desinfecté Y lo le di Su respectivo lavador Y que Y que tesoros O sea Todo Yo como así De una manera sana Ya cuando voy a comer A los lugares En la calle Pues ya yo Ahí ya no sé Si Si la gente que cocina Lo hace de una manera Higiénica O no ¿Verdad? Pero Pues si a uno Le gusta Andar en la calle Comiendo Pues tiene que arriesgarse ¿Verdad que sí? Miren Ahí ya le echamos Tomatito Cebollita Y chilito Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Siguiente paso Ay la cuchara vieja Se me olvidó la de la cuchara Que bonita es la venganza Cuando Dios no la concede Que bonita Ok bueno Entonces ya le pusimos ahí Eso Ahora vamos a ponerle Avocatito Miren ahorita Vamos a hacer una rica y deliciosa Ensalada Tesoritos Para la gente Este Que le gustan Mis historias De cuando vendía la caricia Hace rato Subí un videíto Miren El avocatito Lo pico así No sé ustedes Como lo piquen Acabo de subir un videíto A mi canal de YouTube Que te vas a reír mucho Porque la gente Que lo está viendo Me está comentando ahí Que Uno dice Ay estoy sola Y estoy acarcajada Y acarcajada Devani Con tus ocurrencias Van a decir Devani ¿Por qué ahora no nos llevaste A pasear por tu colonia Popular? Un paseíto Y todo No niña No Todo en la vida Es puro paseo Hay que cocinar Hay que Hacer cosas Ahorita hice un videíto Modelando Todas mis falditas Todas mis falditas Después Les voy a hacer un videíto Modelando Todos los vestidos Que tengo O no sé si ya lo hice Ahorita checo Miren Así quedan cuadritos Lo echamos aquí Modelando Todos los vestidos Que tengo Y luego después Les voy a hacer un videíto Modelando No sé Todos los shorts Que tengo Para que ustedes Se den una idea De que Toda la ropa Que yo tengo Tengo Mucha ropita Aunque pues Mi ropita Pues esa sí Verdad Como que Pues así Verdad Esa de la que Dices tú Ay Deban Tu ropa Es económica Y Muy fea Yo le voy a decir Mira mi hijita Mira mi niña Mira que Mi ropa Mi ropa Mi ropa Será económica Y muy fea Pero 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 pues sí Tienes razón Después Compro más Para tener mucho más ropa Que tú Aunque sea Económica Y Corrientita Y Como dicen por ahí Las malas lenguas Pero que importa Tesoro Entonces miren Hay gente que no tienen No tiene ropa Hay gente pobrecita Que todos los días Se pone la misma ropa O O nomás tienen Uno o dos cambios Y desean Tener Y yo que tengo Ay yo no me voy a andar fijando Verdad tesoro Si mi ropa es Es este Es Baratita Economiquita Y cosas así No tesoro Yo voy a estar bien agradecida Porque tengo que ponerme Tengo con que cubrir mi cuerpo Bueno Aunque casi no lo cubra O sea Hay que ser sinceras Y hay que ser honestos Mira Porque ante todo Hay que caminar Con la frente en alto Para que la gente diga Wow Esa mujer marciana Anda por la vida Campaneando la macana Ay no se cree No Anda por la vida Con la frente en alto Y la cadera norteña Para todos lados Verdad queridos Miraditas Mira a este Este yo le quise poner Poquito elote No mucho Uy si vieran los colores Miren Miren Que ramos Se ve todo Los colores Ahorita le vamos a acercar Bien 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 Bueno ya que le pusimos Todo esto Le vamos a poner Mayonesa Le vamos a poner Le vamos a poner mayonesa Esto es una ensaladita Para comer en casa Así bien rico Ahorita que está Haciendo calorcito Te las puedes comer Con unas tostaditas Este O con galletitas saladas Es algo Así verdad Para que digas Tú Ay no voy ya Ay tesoro Se me olvidó ponerle Cilantrito Espérenme Déjame Dejo me dejo A ver Don cilántrico Vamos a jugar El cilantrito Bien rico Ya les he dicho Muchas veces Que el cilantro Ayuda mucho A A que el cuerpo Deseche más rápido Los elementos pesados Que traemos En la sangre Este Por comer Tanta Carne Por comer Tanta chatarra Por este Tanto medicamento Que a veces Toma la gente Entonces el cilantro Te ayuda mucho A desintoxicar La sangre Entonces yo te sugiero Que mija Te vayas preparando Con tu cilantro Ándale mija A usted Échale mucho cilantro A las cositas Que a la sopita Que al caldito Que a la carnita Con chile Hasta el huevo En salsa Le puedes echar Cilantrito Y verás Como te vas a poner Bien buenota Y bien bonita Y bien robusta Ahorita iba para la tienda Tesoritos Iba caminando Yo así bien coquetona Ya saben Como chica de colonia popular Moviendo la cadera norteña Pensando Pensando En cositas de mujer De colonia popular Iba así bien guapa Yo y todo Y de repente Me encontré una niña Y la niña Se me quedaba viendo Y yo me puse nerviosa Dije A esa niña ¿Por qué me miras así? Ya le iba a cantar la canción ¿Por qué me miras así? Y entonces se hace cuenta Que de repente La niña Con una voz Así estruendosa Me dijo Ay na 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 Con voz de niña Vea yo no puedo hacer Una voz así Me dice Oiga Y le digo ¿Qué mija? Dice ¿Usted es la que La que he hecho los videos? Y yo dije Ay Los he hecho con la cola Ok No Dice ¿Usted es la que hace los videos? Le digo Sí mija Y lo dice Yo ahorita no va a hacer Ok Y le digo yo Sí mija Voy a hacer ahorita Ahí en mi casa Cocinando Miren Entonces Qué hermoso Va quedando Ahí se ve Mira Ahí se ve Le digo Sí mija Ahora te voy a cocinar Desde la casa Ahora le vamos a echar Este Atún Este Entonces me dice ¿Y no va a venir a grabar acá? Así Por la colonia Le digo No mija Pero voy a grabar ahí En mi casa Haciendo de comer Le digo ¿Por qué? ¿Quieres ¿Quieres que te mande saluditos? Dime como te amas Y te mando saluditos Y por ser mi francesita De mi colonia popular Pues ya me dijo el nombre Un saludo para Monserrat Rosales Gaviña Saludos tesorita Gracias hermosa Por ver mis videos También quiero mandarles saludos A mi amiguita Claudia Aguilar Y Fer Aguilar Que ellos están ahí En el puesto De la gritona Tesoritos Que fuimos a comer en la mañana Muy rico Y siempre que vamos Nos hacen descuento Y todo Por ser clientes V.I.B. Con las patas De regadas Que llevo Y no Pero soy cliente V.I.B. Exacto Me dice ella Que soy cliente V.I.B. Pues a veces Porque 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 la tengo rara Tesoritos Dice Asani Kaili Stephanie Rivadeneira Saludos tesorita Bella Ya te extraño No había podido ver Ay Stephanie Rivadeneira Con razón Yo dije Pues que está pasando Con esta mujer Dice De Royal Tuna Sastad No sé qué Roger F. Martínez Hola buenos días ¿Cómo estás? Amiga Yo bien Ali Castillo También mis chukis Me dicen Cuando andas Transmitiendo Uriel Gabriel Boca Negra Dice Saludos Mija De Brosville Texas Matamoros Isael Gallardo Te amo amor Johanna López Hola amiga Ayer te Cuidas con El parche Te cuidas con el parche Si Yo me cuido Con esta Esta Y con esta Nada No sé Claro Bueno ¿Qué creen? Como todos los días Ocurre Sucede Acontece Que vamos a ir A la calle Por la foca ¿Por qué? Ay tesoro Ya me da miedo Andar yendo por la foca Siempre En los envivos Tesoro A ver Si el Brian De la colonia No me tiene bien Vigilado Y de repente Te van a salir por ahí Me va a rebotar el teléfono Mira Brian Si me estás viendo Brian Te advierto Brian Traigo gas Lacrimofre No Brian Así que Si te ocurra Brian Tesoro Se acompáñenme a la tienda ¿Sí? Vamos a la tienda Gordo ¿Qué vas a querer de tomar? Ajá ¿Pero de cuál agua natural? Sí Ok Otra vez ¿Me abres ahorita la puerta o qué? Sí Bueno vamos a hacer Ay mire ya quedó Deje la muestra La ensaladita Mire Bien rica Con galletitas galadas Y toda la cosa Vámonos a la calle Tesoro Uriela Benny Ortega El negro caballero Salud Uy Ahí está Ya nos conectamos otra vez Lo que pasa es que Así bien padre Y todo bien así Esto se me va a dar señal Oigan tesoros Acuérdense que cuando pongo la cámara así Se me ve esto así Pero en realidad estoy así Y aquí se ve así como que inflamado Pero no pasa nada No es nada No es nada El otro mundo Entonces usted Si me ven algo inflamadito Así en medio de las piernas No se asisten Es que traigo el sapo bien rentado No sé qué Es que ya me reventó las ligas Yo que tanto las cuidaba Ahora ya ni te ensas me hago A ver si no sale la niña por aquí Porque la niña me dijo Dijo oiga y no va a salir Ay parezco gato espinado Tesorito Tiene por todos los pozos No mijita Camina más rápido Porque en tiktok Salen las niñas así caminando Así las más pobretonas Como yo Salen caminando bien perruchas No pues yo también mijita Mira Entaconada por todo el pedregal De mi colonia popular Así que A mí no me van a vender Nadie me va a ganar Nadie me va a superar Ay 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 tesoros Ay Que llegamos A ver Vamos a Ay no hay cocas chiquitas Ay no hay cocas chiquitas Ah si acá está De este lado Hola tesora Hola tesorito Oye no faltas tú ni un día Eres bien trabajadora Eres bien chambiadora ya sabes Eres un ejemplo Clara ¿Verdad que si hermosa Clara De huevo cocido Con la huella ya ¿Ve? Ajá Ay donde tienes el Be Life No si quiere llévesela ¿Qué buscas? Be Life No Ahí está Míralo Con el perrito Nada más Sí creo que nada más Ah si hay de limón A vos Ay no Bueno Ya vamos aquí Con la tortilla padre Y todo el día Para comer Chicas Chicos Vamos a poner el celular Aquí arriba en Chile Chupa Chupa pa le va a pegar Aquí está Me puedes poner una gotita Israel Gallar Silvio Campo Leobardo Ríos ¿Qué harás de comer De maní Jepéi Julio César Qué rico Qué rico culona Qué feo Ay Yo no sé Otra vida ¿Por qué no? Ay sí bueno Ay gracias Tesoro por decirme Por decirme Cucona ¿Cuántos kilos? Tres kilos Tres kilos Tres kilos O Tres kilos Vamos Vámonos Vamos tesoros Ay Mira Ay 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 Míralo Los niños Te quieren ver ¿Dónde están? ¿Dónde están tus niños? Tesora Pues no sé ¿Cuáles niños? The Royals Dice Lonnie Contreras Debaní Léeme Lonnie Contreras Lonnie Leobardo Ríos ¿Qué colonia vives? Cris Orona Saludos No te se lo ponen No sé ¿Cuáles niños serían los tuyos? Pero yo ya aquí vengo Saliendo Ay Míralo A lo mejor Ahí van a ir a la tienda Y a lo mejor Si me vieron O no sé O a lo mejor En las que iban caminando Ahí Dice Oriakael Dice S Shino Es toda una personalidad Desde que te sigo Me haces El día Y por cierto Deberías De hacer Un video Como el de la falda Pero en ropa interior Ay no Tesoritos Facebook Si es tolerante Pero no tanto En Facebook No puedo hacer videos De ropa interior En Youtube Si puedo Igual no me los van a monetizar Pero como no me los van a monetizar Y si alguien quiere Que haga un video Modelando ropa interior Pues me tiene que dar Una buena dana Pues si me jodía Gratis no Me voy a quemar en Youtube Que me van a castigar O algo Y pues De gratis Pues como que no Entonces Este pues Ahí Entraría así Como que ya Alguien me da Un dinerito Y pues ya le hago Un videito En Youtube Modelando ropa interior Queriditos Bueno Ok Tesoritos Ya llegamos Este Vamos a comer Porque ya es hora De la comedera Entonces este Vamos a cortarle Porque Hay musiquita Y todo bien padre Dice Gamez Rosa Ay no Hombre Déjenme quito Los taconazos Ay Taconazo viejo Voy a poner Chancla Veloz Bueno Entonces ya Vamos a comer Ok Miren Déjenme decir Bueno Hasta que vean Espérenme Vamos a poner esto Aquí Vamos a sacar La agüita Y la coquita Vamos a servir La ensaladita Bien rica Que prepare Aquí está Ay ahora no limpie la mesa Bueno pero como quiera Está limpiada Miren aquí está La ensaladita Que hice Aquí está Miren Ensaladita Con pico de pollo Y Aguacate Elote De este ¿Cómo se llama? Atún Y ya Bien padre Entonces aquí está Miren Con galletitas saladas Es lo que voy a comer Y con mi cocona Bien rica Dice Rocío Enrique Dice Olis Devani Un saludo Siempre veo tus videos Eres súper linda Gracias Lupita Pavón Todavía no Podemos mandar estrellas Notes Ahorita es Araceli Hernández Yo quiero Ensalada Ya me voy Te sentes Baje Cuídense su parte